y como están joyitas todos pensamos que se había acabado todo pero no se acaba hasta que se acaba llegó el pack del joker chicos llegó el pack del joker se filtró cuando llega cacería de reliquias pero antes de eso vamos a mandar saludos para mi brother dios inferno ahí está tu saludo mi brother otro para dar king otro para aaron bermúdez otro para juan 10 estados vanitas y se ha filtrado que llega cacería de reliquias cacería de reliquias empieza el 8 de diciembre y termina el 18 de diciembre listo panitas listo mis bros vamos acá ahora ahora chicos ya llegó este pack no está tan recolino porque está corpio un inferno ahora en mis directos voy a llevar voy a llevar cuentas de 22k de alba 23k de almas ya saben que si se unen a la membresía del dragón rojo pro se la llevan pero puede llevar también algunas cuentas o una cuentita de 4k de almas y eso sí lo voy a regalar así no estén en la membresía y a mí vivir es así son ofertas siempre al final del director las voy a escoger al ganador me escribe al instagram y si se lo doy la cuenta android con 4000 al más listo papus así es simple y fácil lo que ellos y lo que quieren ya la cuenta de 22k de almas se unen al dragón rojo el dragón rojo pro y se la lleva se la lleva se la lleva y todos ganan fieritas feliz navidad jojo jojo papá noel el fabri noel el fabri noel llegó disculpen que si el fabri noel pero la alforja lo llevo abajo es estás llega con un 33 por ciento de descuento el joker pack del guasón asesino 301 almas si se han fijado casi todos los packs del black friday han venido con 301 almas antes llegaban packs con 200 almas ahora conseguir al guasón de verdad que está difícil conseguir al as de bandidos de diamante tiene un 3 por ciento nada más no me jodas no me peñiz que las pelotas pero cartas de personaje de diamante un 12 por ciento o sea hay un 15 por ciento un uno más uno más de porcentaje que los packs de terminator listo que personajes de diamante darán será como el de terminator o como de otro pack que da de todo de atocho morocho vamos a ver chicos carta de personajes de oro 85 por ciento no hay cartas de nivel o si hay cartas de equipamiento cartas de equipamiento a ver carta de apoyo de aumento de nivel si hay listo vamos a darle a 10 o de a 3 las probabilidades de repente aumentan con los de 3 otros le tienen una fe a abrir de 13 en 3 yo le recomiendo abrir tres pasitos abren tres pasitos no les sale cromo dejen lo allí nomás se recuerden que el pack va a volver pero sus almas no esto es una recomendación este pack es muy difícil que salga mucho cromo tiene 15 por ciento los mejores ya saben dioses antiguos del infierno guerreros elementales listo y le damos y que chile y que gima la prima que gima la privación y vamos a ver que vamos a ver que sale me estoy sobando las esferas del dragón para ver si sale algo y y yo personaje de oro que no lo he probado hasta ahora todo el equipo sangre de niana ya lo voy a probar no te preocupes loco de todo de de atocho morocho vas a tener acá de todo de todo aumento de nivel tarjetita me hizo las esferas del dragón las es las esferas pokemon y que atrapamos ahí un joel y copa combat que si no más no sale pero buen personaje seguimos dando tres pasitos tres pasitos salió algo bueno pero no es el cromo que está esperando y tatatata la cuestión de asaltar los todos los retarados y o no me jodas pero que estará la cuestión de abrir de tres así de tres de rapidín un cabal a ver qué retarada disculpe loquito a veces se me va de tanto tanto dar explicaciones pero ya saben ahora todos ganan todos ganan lo que claro se unen a la membresía ganan con ganan un pack de los open y con más almas y los que pues son seguidores del canal y están en el directo por estar en el directo divertirse y hablar guarangadas y todo se lleva una cuenta con 4k de almas así de simple y fácil loco esas 4k de almas no lo voy a abrir tú lo vas a abrir a menos que me digas abrí abrimelo tú los 4k y le damos ahí le damos a ver qué sale ya sobre ya sobre la el cuello de la lámpara de aladino y y en data la bruta mor el saldo moto y tatatatatata y huayando a la bruta de personas que están pedorros que salen vamos a seguir abriendo de 3 en 3 de 3 en 3 está difícil sacar al joker 3 por ciento de mamita querida bueno palita ya saben todos ganan todos ganan este opening ha venido con información suculenta cuando me llega cuando llega ahora ya dije cuando llega el el cacería de reliquias shawkan y ahora me van a decir fabric cuando llegar el jefe reptil listo pieritas ya saben que llega ya saben la fecha cuando traiga la otra filtración voy a decir cuántos fragmentos van a necesitar para invocar al jefe reptil o si no pueden ir a mis vídeos ahí dicen como como cuántos fragmentos suban la torre shawkan nada más para que no tengan que hacer todo el todo el todo el desafío simplemente entra a resucitar y ping con su fragmento lo resucita y que chingues madre y que salí papapapapaparipopo ya no está la puta madre con los zorritos no más no mejorás no mejorás listo para que el shock ahora si vamos a abrirlo de uno en uno ya uno en uno quedaba ahí 11 paxitos queda un paxito para el último loco este esta cuentita la voy a aumentar un poquito más de almitas y también lo voy a dar en el directrolas claro que sí ya se están armando un montón de cuentas chicos no se preocupen ustedes nomás hago un directrolas y según es al dragón rojo pero si es que le gusta la cuenta que estoy abriendo de 22k de almas ahora al final escojo al 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 ganador así le toco le toco en su comentario y lo elijo quien ganó quien ganó solamente tiene que estar suscrito y estar en el directrolas y listo se la lleva a la cuenta con cuatro mil almas listo aumento de nivel hay mucha gente que es seguidora de mis directos seguidora del canal entonces tengo que darle algo por todo el amor por todos los besitos en el culero y el que sale ahí y la fruta que lo parió la fruta que lo parió y ahí sí ahí sí está chavos kiko kiko chavos ahí está ahí está ahí está ahí está el joker ahí está sí señor ahí está como meter un golazo ahí está con sus cinco partidos con el robo entre las piernas ahí está chavos ahí está el joker ahí está en las de bandidos las de bandidos cuando traerán al batman que ríe una dupleta extraordinaria listo el el perseguido y el perseguido y el perseguidor listo ahí está ahí está el yo que lo puedo dejar todo el rato el joker el joker claro que sí la prosti señal listo panitas nada de pipi pipi aquí salió el cromazo y ahí estaba ahí está es difícil loco es difícil 3% terminé y contiene un 4% y a veces sale 3% pero acá su padre hizo magia le metió el dedito y salió cromito ahora todavía puede salir puede seguir saliendo el joker u otro diamante chicos puede salir le seguimos dando claro que sí claro que sí señor claro que sí no sé si es un 15% cromo es cromo lleguita vení para acá vení para acá vení para acá para que salgas otra vez su nalgueada y claro que sí pero otro cromo la buchaca otro cromito la buchaca oh 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 señor oh qué pasó acá se buggy se buggy oh señores qué pasó acá mucho cuidado con los buggy siempre repórtenlos le seguimos dando y se loqueó se volteó se regresó una cosa del loco pero sigue grabando lo bueno sigue grabando le seguimos dando con tokio otro diamantito otro diamantito para la gloria y ya viene su desafío del fara seguimos dando 5 poxito más para la gloria 5 poxito más 5 poxitos y le seguimos dando 5 poxito 5 poxito tarjeta de apoyo de apoyo y y y y 4 poxito quedan y ya saben voy a regalar cuentas en los directos atentos y y y un borracho seguimos dando seguimos dando y que a ver que sale que sale joyita que sale loco y aumento de nivel infrecuente que viene allí esto parece una narrativa de la fox sport es comercial que le hago a la fox y que viene allí mandate a la fruta por jajajaj ya me sale nada bueno el joker y esa yegua nomás esa yegua ronny que no 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 me gusta eh me seguimos dando me seguimos dando y de ahí que viene que viene decime que viene el hace bandidos otra vez hace bandidos anda la chichona la chichona la chichona pero yo no le digo que es bien difícil es bien difícil dos cromos nada man dos cromos haceme la una haceme la una man especial y que viene allí que viene allí que viene allí no me jodas a la bandate cuatro cuadritas más allá de la ye bueno panitas eso es todo ahí está ahí está ahí está chavo kiko ahí está ahí está el guasón y kitana bueno ya saben que vendo cuentas tanto android como ios se pueden comunicar por cualquiera de mis redes sociales chicos por cualquiera de mis redes sociales ahora si es que desean personajes o equipamientos de la torre shirai rayu de la torre shirai rayu todo al x épicas especiales e infrecuentes e infrecuentes te lo pongo te lo pongo al x tanto para android como para ios todo al x tanto también como las tarjetas de la torre de la tierra chicos listo ahora quieres a este equipo pues comunícate conmigo liu kang nightwolf wanshi al x ahora si quieres a los dos rain que acaba de salir nuevamente y su brutality al x comunícate conmigo tanto para ios y android listo panitas a ver que contiene allí solamente se puede comprar un paxito nada más bueno ahora almas recarga de almas para cuentas android solamente para android y ahí está la cuentita aquel que se una al dragón rojo pro se lleva la cuentita para que lo voy a aumentar me abrí creo que más de 9000 almas lo voy a aumentar 10 almas más 10.000 almas más algo algo opening y el que se lo quiere llevar se lo lleva de una poniéndose al dragón rojo pro en cambio la cuentita con 4k de almas yo elijo el ganador al final del director pero las listo ahora si te quieres unir a la membresía pues te puedes unir por el enlace que dejo debajo de la descripción del video así como todas mis redes sociales donde me pueden preguntar los precios instagram mi tienda virtual facebook etc ahora si quieres unirte a la membresía por ahí o si no te vas a la página principal donde doy agradecimiento a todos los miembros del canal a todos los miembros a todos los miembros que me han apoyado todo el año todo el año fierita pues te puedes unir por ahí por el canal y en el agradecimiento arribita está unirte entras ahí y vas a ver todos los módulos silver dragon cuesta menos de la mitad de un dólar porque es económico para por si quieres hacer tu revisión de cuentas yo lo hago revisión de cuentas en vivo chicos sin miedo que sea socio no se va a perder tu cuenta listo ahora que más pasas a los tres grupos de whatsapp tienes todos los emojis personalizados que puedes ver ahí puedes utilizarlo tanto en el directo como en los comentarios en youtube pasas a los tres grupos de whatsapp y si hay sorteo también participa ahora si quieres si quieres un diamante gratuito por vinculación a consola lastimosamente es al azar te puede salir raiden jade o scorpion si es que tiene la suerte de scorpion mk11 más 40 almas te puedes unir al dragón rojo que cuesta menos de un dólar y por donde me va a llegar loco por barco avión no te va a llegar por acá por pruebas te vas a pruebas y aquí aquí ahí está el pacito ahí dice 30 días 1200 almas la primera la primera vinculación te va a salir un pack y 40 almas listo pasas a los grupos de whatsapp ahora si quieres 5 días más de 40 almas te vas a ascenso a diamante ahora si quieres algo más perrón te puedes ir ascenso a dragón también tiene todo lo que tiene el dragón rojo pero por 29 días te va a estar llegando 40 almas que en total suban 1200 almas y el personaje de diamante todo lo que hice acá ahora si que quieres todo lo que hice acá más una cuenta de 22k de almas que abro que abro en mis lips en mi directrolas pues te puedes unir al dragón rojo pro y por ahí te lo llevas te lo llevas te lo llevas loco la vinculación la cuenta secundaria y bueno entras a los grupos de whatsapp y todo eso es todo por mi parte muy buena vibra si chao